A continuación, Fefa le aconseja. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿No le gusta? No, así que se me olvidó. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Fefa? La de Josué, no la tiene. No, porque no andaba el grabó. Ayer no la tiene. Pero era hoy también. No. Lunes. Bueno, ya estamos próximos a que entren las clases, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo unos temitas ahí, varias, la educación en el mundo, unas cosas ahí curiosas. Pero también vamos a tocar anécdotas de los compañeros y de la gente. De la gente, digamos, uno. Cosillas que pasaban en la escuela. Sí, sí, digamos. ¿A usted le pasó algo raro, sí? Sí, claro. ¿Cómo qué, como qué, Fefa? Primero que todo, usted en la escuela era igual así, como ahora. Sí, sí. ¿Así de jodido? De carajillo. No, no, yo era más tranquilo, era más timidón. Ya después, güey. ¿Qué me pasó a mí? Bueno, ahí, tortas, jugábamos bola con las cajetillas de juguillas. Sí, 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 sí. Hablábamos bares con cinta, entonces hacía una bolilla. Qué vacilón, hombre. Sí, entonces no se podían llevar bolas, entonces uno las hacía. Cierto. Este... Sí, pleitillos, pero normales, ¿verdad? Ah, normales. No, normales, sí. Un huevo, hombre. Ah, no, ojos morados, no, ni sangre. Ah, bueno. No patadillas ahí, ni jugando bola. No, no, no. Cosas normales de chiquillos. ¿Era el bullying normal de antes? Sí, sí, bueno. Un pochoncillo ahí. Sí, sí, los baños, como siempre, es característica, ¿verdad? Los baños que siempre están sucios. Bueno. A mí me pasaba en el colegio, madre, que nunca estaban limpios, güey. Que cuesta mucho. Que cuesta mucho en la escuela, sí. Sí, pero usted pregunta y le dice, madre, sí, en todos lados en igual. ¿Usted estaba o no le pasó nada? Sí, claro. Sí. ¿Pero en qué grado de la escuela o que brava, güey? Sí, pero ¿en qué grado? ¿En qué grado? No me acuerdo, creo que fue como en tercero de la escuela. Cuarto, por ahí. Pero sí llevaba bola. Sí llevábamos bola. A nosotros no podíamos, güey. Sí, 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 nos daban permiso. Y despedazaba los zapatos. Sí, pedazaba. ¿Una escuela militar, usted? ¿Qué? No, ¿se imagina qué chiva? ¿Una escuela militar? Ah, bueno, depende, güey. Sí, porque le enseñan a uno bar estuanes, como los scouts. ¿Los qué? Los scouts. ¿Usted nos habla de una torta, Christian? Sí, muchas, muchas tortas. Pero recuerdo una que me marcó nada que ver. No, a mí un carajillo, no voy a decir el nombre porque él se acuerda de eso, me hacía bullying. Me rompí el marco los cinco a cada rato, ¿verdad? Y era más grande que yo. Y una vez me dijeron, tío, vas a ver la salida, vas a ver la salida. Sí, como chao. Me encerré en un baño y fue que una de las porteras, que uno no hacía portera, ¿verdad? La señora de la Empieza llegó y abrió para sacar algo, ya eran las seis y media de la tarde. No. Y yo estaba encerrado. Si ella no llega ahí, ahí estuviera encerrado en la escuela. Ahí estuviera. Toda la noche. Todavía estuviera. Y estuviera ahí. Nada que ver. No, pero sí me pasó. Sí, sí. El bullying siempre ha existido, entonces. Totalmente. Solo que a él no se le decía así. No, no, no. Era el carajillo que te pegaba. Sí, hay un maestro que lo estaba jodiendo. Este maestro. ¿Era el más fuerte? Sí, el maestro que lo estaba jodiendo. Eso no existía. Sí, no existía. ¿Usted perro? Yo, bueno, yo era uno de los más chiquitillos en la escuela. Todavía, todavía. Todavía. Bueno, este, haga el microfonito para acá. Mío. Exactamente. No, no, no. Este, que en la escuela, por ejemplo, para el comedor o para varias actividades, siempre nos acomodaba del más pequeño. Al más grande, sí. Al más grande. Al más guapo. Y recuerdo que en una de esas tantas filas estamos haciendo como, hay como una, ¿cómo llamarlo? Como un, hay como un planchel y hay como un bajito. Es el caño. No era un caño, era como ya una zona para, y estoy yo de primero, y recuerdo que el más grande era un compañero que él, aparte que era muy grande, era muy gruesito, y empezó a empujar a todos desde atrás para adelante, y el que estaba detrás mío, que era de mi tamaño, pero era gordito, me cayó encima. Y yo era, literalmente. ¿Y lo quebró? No, no, no me quebró, pero sí. ¿Ese quebró, Orban, no? ¿Ese quebró en la escuela? No, en la escuela no. Yo la torta que, más allá que me mandé fue que me oriné en un basurero. Eh, ¿cómo, cómo? ¿Sentado? ¿En la escuela ahí? No, no, no. No, no, no. Ah, bueno. ¿De pie? Tenía muchas ganas de orinar y ahí, la niña, la niña Isabel no me dejó, entonces me fui a las que ir a orinar dentro de la escuela. ¿En el aula? En el aula con todos los carajillos de la parva. Bueno, yo nada, no, yo nada me cagué. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Epa, cállate! ¡No acorté más! ¡Cállate! ¿Cómo? Sí, ahora que normal dices que eso, si no, yo nada me cagué. ¡Se me fecó! Sí, sí. No, no, no. Ya iba a salir, no aguanté, güey. Pero no era flojo. ¿Qué me he graduado? No, no era flojo. No, no era flojo. No, no era flojo. No era flojo. ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado? Estoy de paso por el aula y me acuerdo. ¡Cállese! Ese, José. No, no, yo era tranquilo en la escuela, solo una vez metimos a un compañero, un basurero de esos, que son como un estañón de los grandotes. A dar vueltas. Y lo pusimos a dar vueltas. Pero él iba contento, o sea, el... Sí, claro. Pero yo no era basura. ¿Ah? Yo no era basura. No, no, estaba vacío. Ah, estaba vacío. Estaba vacío, sí. No, se está ni grato. ¿Pistán? No recuerdo. Es que yo no hice travesuras, en realidad. ¿Cómo? No, no, no. Yo solo una vez, una vez me escapé de clase. Solo una vez en toda mi trayectoria escolar y colegial. Y fue un quinto año de colegio. Era un nerdo, era un nerdo. Sí, no. Era demasiado sapo, sí. Pero no se escapaba ya en el cole, en la escuela que usaba mucho. No, yo sí recuerdo compañeros de escuela que se escapaban también. Sí, pero no, yo no. No, yo la verdad es que muy aburrido. 9-0-5-2-2-2-0-0-0. Anécdotas de la escuela, ahora que vamos a entrar a clase la otra semana, ¿verdad? Jefa, la conseja. Pero suave, no podemos irnos a las llamadas al 905-2-2-2-0-0-0 sin preguntarle a Tomatón alguna torta. Ah, sí. Porque eso sí le quedó a haber sido, pero es la misma escuela que yo estuve. Me pedí con mi hermano. Vamos a ver. Con el día mincha. Me echaron. Tomatón, tenemos la central llena en la sección de Fefa, la conseja. Pero queremos saber si usted se jaló una torta en la escuela, señor Tomatón. Tuve como cinco, gracias a Dios. ¿Cinco qué? Cinco anécdotas, así me jalaba del pelo. Bueno, una, una. Y él se enorgullece. Me va a contar las cinco. En la escuela de Gravillas me enamoré de la profesora Rosario. ¿Se acuerdan? Sí. Era muy guapa. Sí, sí. Estaba en la escuela yo. Se enamoró. Sí, sí, era muy guapa. En la escuela del porvenir. Se enamoró de la otra profesora. No, no, no. Es que... Es el profesor. ¿El director? Pero ¿por qué se pasó? Es que en la escuela, en la escuela de Gravillas me pasó que pasé todas las materias, pero me quedé en conducta. ¿Igual que aquí? Con un 58, un 58. En ese entonces. ¿Y la otra cuál? Entonces me pasaron a la escuela del porvenir. Sí, no creo. Es una romería. Y cuando llegué a la escuela del porvenir me hicieron la ley del hielo, la que se conocía en la escuela. Ah, la ley del hielo, sí. Que no me hablaban porque yo llegaba nuevo. Ah. En los famosos kinder, perdón, en los recreos, jugábamos burra. ¿Burra? ¿Y se quedó usted? No, es burro. Y en un toque había un juego que uno se resbalaba, se iba resbalado por el pasillo y botaba a los demás. Y un compañero estaba a espaldas y lo golpeó y pegó los dientes permanentes en el suelo. Yolatan Seas. ¿Los perdió? Y tuvieron que operarlo. Ah. Ese día se ganan las anentas más feas. Es que todo se espalda en la vida. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Y... ¿Qué? Ahora no, somos buenos amigos. Yolatan y su servidor también. Bueno, una más, una más. Está muy buena. ¿Y la profe? ¿La profesora qué? ¿Se casó después? Ah, no, yo no la volví a ver porque yo me pasé de escuela. No le ve a los calzones. ¡Callate! ¡Callate! Vamos a llamar. Muy guapo. Fue para la conseja. Buenas tardes. Anécdotas escolares es el tema de hoy. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, sano. Todo bien, compañero. Qué bueno. Felicito por el programa. Pura vida. Anécdotas de kinder. Sí. No, de escuela. Bueno, ahí. Bueno, sí, Andy. Se la tengo en época escolar. Yo estaba en una escuela simplemente que a la hora de la merienda que lo ponía a dormir en un coletillo ahí en el suelo para hacer la merienda y el compa empezó a pegarme codazos y joder y joder y cuando la niña se dio cuenta estábamos hechos una paleta en el medio del aula y todos los carajillos pegando gritos por toda la... por toda el aula que tuvo que venir la niña a poner orden. Es que hay gente que no aguantaba nada. Sí, ¿y como usted? No, yo no. No, no. Yo era más tranquilo en la escuela. Fefa le aconseja. Buenas tardes. ¿Cómo está, Fefa? ¿Cómo le va? Oiga, ¿se acuerda el bolsito celeste que lo saben en Tinder? Sí, sí. Ese era el de la lonchera. Sí. Sí, más yo lo escondía porque entonces la profe ponía a todo punto a compartir y yo iba para arriba con una jarta era y más lo que llevaba yo. Qué buena. Qué buena. ¿Qué llevaba usted en la rienda, Cristian? Galletitas, chocolate caliente, me acuerdo muy bonito. Ah, qué rico, sí. Galletas, frutita. ¿Y en azot? Sushi. ¿Ah? ¿Compraron en azot? ¿Sí? Doraditas. ¿Verdad que ya los chiquitos del Tinder no andan en ese maletíncillo celeste? Andábamos todos. Sí, sí. Todavía lo hacen. No, pero en algunos. En algunos, sí. No en todos. Sí, en los públicos. Me acuerdo de la del Vicente 100 colones costaba Una torta, era tortilla Repollo y una torta 100 colones En la época mía 25 céntimos En la época mía Café Grande de café Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Se ha dado alguna torta en la escuela? En la escuela no tanto Pero en el que yo recuerdo una muy buena Las puertas eran de metal Como de perling Y había una instalación eléctrica Que daba hacia la pura orilla de la puerta Entonces le sacábamos un cable Y le pegábamos a la puerta Como la puerta siempre estaba pelada Porque todo el mundo agarraba la parte Donde uno agarraba la puerta La cerrábamos Y cuando llegaba el profesor O cualquier persona agarraba la puerta Y se llevaba a ese cuerazo Y claro Cables pelados Peligros Buenas tardes Jefa la conseja Buenas tardes Jefa ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Pura vida? Mira mi amigo Mi escuela Nista de Cricot Aquí en Tarde de Cartago Hablando de maestras Como dijo Glenn ¿Qué fue? Sí, Glenncito La hermosa Ah, claro Me acuerdo de Ay, señor Niña Mariano Qué cosa más bella Machota Qué barato Unos pesadillas Sentir cosillas Señor Tristán ¿Qué dicen las redes sociales? Por ejemplo Jonathan Herrera Dice que el compañero Que le amarraba Las tiras del bulto Al pupitre Y sonaba el timbre ¿Verdad? Y se llevaba el bulto Y se caía Todo Y también Nos cuenta Pablo Sánchez Que una vez Se iba a sentar una compañera Le quitó la silla Y cuando se iba a caer Se agarró el pupitre Son cosas peligrosas Cosas peligrosas Que no hay que hacer Los Cruz Rojas Y los Cruz Verdes ¿Se acuerdan? Que tenían una gorrita Una gorrita Yo fui Cruz Verde Cruz Verde No me acuerdo ¿Qué hacían? No me acuerdo Cruz Rojas Sí, tenía que saber Un poquillo De primeros auxilios Pero Cruz Verde No me acuerdo la diferencia Yo estaba en la banda Charo Acumín Nada que ver No Era Gorrilla Sí, le ponían Gorrilla Cruz Roja y Cruz Verde Cruz Verde Pero no me acuerdo La verde ¿Qué era? La verde era como De primeros auxilios ¿No era? No, esa era No, la Cruz Roja Yo creo que era más Como soldado Una hora así Porque era de musgo Preguntemos a la gente A ver si alguien se acuerda ¿Qué era la gorrita De Cruz Verde Que nos daban en la escuela? Porque no recordamos Cruz Verde Cruz Verde Cruz Verde Cruz Roja Pero ¿Qué era la verde? Exacto No Aha 205-222-000-00-00 En Fefa La Conseja Buenas tardes Buenas tardes La verde no era como Los hombres que andaban Como en Fijándose como el orque Y que nadie volviera Y que no hubiera Sí, yo fui de esos Como caetes Como yo era tan ordenado y todo Sí, no he visto en el estudio Estoy seguro por eso ahí Más de suave En los actos cívicos No, en eso sí podemos decirlo de Fefa Para que la gente conozca a Fefa un poquito Que si bien es cierto está jodido de la jupa No tiene inteligencia emocional Pero que es ordenado Sí, es ordenado Muy proactivo también Cruz Verde Cruz Verde, sí Voy a poner el orden aquí también Buenas tardes Fefa la Conceja Buenas tardes Buenas, buenas Buenas tardes Fefa la Conceja Yo tengo una anécdota muy buena Yo estaba en la escuela y había una profesora Que estaba pero enamoradísimo De la profesora Y yo iba todos los sábados a lavarle el carro a la profesora Hasta que un sábado llegué y me salí humada en calzoncillos No volví nunca más Oiga ¿Qué compañero? No, no, no El esposo El esposo de la profesora Era una finca seguro Una finca de la profesora Una finca de la profesora La última llamada Fefa Muy buenas tardes Fefa la Conceja Muy buenas tardes ¿Cómo le va? Un programa muy ameno de veras que sí Les voy a explicar que era la Cruz Verde La Cruz Verde Era los niños Que ayudaban a los maestros A cruzar a sus compañeros Las calles Porque no habían semáforos Cierto, cierto Sí, sí Por eso es que yo ayudó tanto Y eso no hay No, no, ya no existe Solo Cruz Roja Yo nunca había visto Ah, eran unas gorritas como de soldado así Blancas Contiagudas Blancas Tener cuidado la otra semana Con tanto chiquito Y bueno, las presas Y tener paciencia ¿Verdad? Porque de ahí Y una semana después Ya se pone peor Porque ya entra casi todo el mundo Creo que es así Sí Gracias don Fefa